De esta manera, Luis Fonsi y Demi Lovato sorprendieron al público de la American Airlines Arena de Miami, Florida. Los artistas interpretaron por primera vez juntos en un escenario su canción, Échame la Culpa. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de recibir el cariño del público a través de estos nuevos lanzamientos y ahora con Échame la Culpa la canción ha logrado colocarse en una posición muy importante a nivel mundial. Fonsi espera que este éxito siga traspasando fronteras. Es una canción alegre, es una canción que celebra nuestro sabor latino. Soy parte de un grupo de artistas que celebramos la música latina y que el mundo entero lo está recibiendo con los brazos abiertos. Nuestro sabor, nuestra manera de bailar, nuestro ritmo. Y que con Despacito se abrió una puerta y me recibieron y me conocieron en lugares donde normalmente o donde antes mi música no había sonado. El boricua adelantó que ya está trabajando en una nueva producción discográfica para finales de año. Por su parte, Demi Lovato continuará durante las próximas semanas con su gira por Estados Unidos, mientras que Luis Fonsi se presentará en algunos escenarios de América Latina. ¡Suscríbete al canal!